En la calle de Madero, en el centro histórico, se encuentra el Palacio de Iturbide, donde se exhibe la muestra El Arte de la Indumentaria y la Moda en México. Por primera vez, la gran diversidad de atuendos indígenas y las prendas influenciadas por la cultura occidental se observan como una totalidad que forma parte de nuestro patrimonio estético. El recorrido comienza en 1940 con los primeros estudios sobre la moda mexicana y culmina en la época actual, donde las telas utilizadas para los vestidos de moda tienen raíces indígenas y europeas, pero también árabes, asiáticas y africanas. El público puede apreciar vestidos y prendas de más de 100 colecciones públicas y privadas. Algunos diseños exclusivos han sido utilizados por figuras del cine o la televisión, como María Félix, Silvia Pinal y Dolores del Río. La moda se convierte en algo cotidiano, en algo muy fácil de entender, en un recuerdo, ya sea de su familia, de una película, de un programa de televisión, de un libro, de una revista, y eso hace al público en general, le hace muy amigable esta exposición. Bajo la curaduría de los historiadores del arte, Ana Elena Malet y Juan Rafael Coronel, la muestra se acompaña de pintura, fotografía y fragmentos de películas que ayudan a contextualizar la historia de la moda mexicana. Un complemento de esta muestra se encuentra en el Palacio de los Palacios, ubicado en Avenida Molière 222 en Polanco. En el arte de la indumentaria y la moda en México, los vestidos y trajes inspirados en las tendencias europeas o norteamericanas, así como la indumentaria indígena, son un medio de comunicación y un lenguaje que refleja la cultura y la forma de ser de un pueblo. Para TVUNAM, Nadia Rodríguez.